¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores, aquí continuamos con el World Truck de Halo 4, así es, pues bueno, como bien recuerdan en el capítulo anterior, al final quedamos justamente en esta parte, bueno, más bien terminamos estando arriba del Mammoth, esa madre, creo que se llama Mammoth o algo así, o Mamas, ¿no? Mammoth, así es el que Mammoth, pues bueno, estábamos arriba de esa madre, y pues bueno, aquí decidimos empezar a grabar desde abajo, pero bueno, estamos exactamente en el mismo punto señores, así que no se han perdido absolutamente de nada. Y como siempre, aquí estoy yo acompañándolos, qué bueno que me presentaste, cabrón. Ah, sí, es que aquí está el homosexualín. ¿Con el Putin? Homosexualín. Putin. Eres este ruso, ¿no? Eres Putin. No, tú eres Rasputin, ¿no? Ah, es una verga. O eres Ras, homosexualón. Rame Putin. No, güey. Cáete, es igual, por favor, hazme el favor de caerte. El que no esté a bordo se queda atrás. Verga, 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 verga. A estos señores, el primer fail, la estupidez más grande que he visto en toda mi vida. Loco, es agua, güey. No, güey. No, güey, te ha matado, güey. Esa madre ya me había matado antes, güey. A ti, güey. Pero es lógico que ve hasta un mito, saca, güey. Mira. Ah, la perga, hasta cadáveres. Ah, ya lo vi, vete, súbete. No, si por algo viene este, verga. Por eso, guardarnos, verga. Ahí hasta te está diciendo el que no esté a bordo se queda atrás. O sea, de que te sube o te lleva la chingada, cabrón. No, 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 no. A mí me abre, por favor, la escotilla. A mí no me van a ir amenazando al hijo de la verga. Todavía lo salvé. Bueno, súbete, güey, porque si no, nunca va a avanzar este cara de culo. Estoy atrás de él, güey. Si no avances, por sus huevos. No, no avanza. Es que no va a avanzar, güey, hasta que no te subas. Ya sabes cómo es de mamón. A la verga, güey. ¿Quién verga es el chofer, verga? Le voy a poner una bola de vergazos, güey. Güey, es que no puede avanzar porque es lógico que tú no puedes cruzar por ahí, güey. Pues que abra la escotilla, verga, y así me subo. Ahí está, ¿viste? Ya, el que llegaste arriba y se empezó a mover. Actualmente, verga. No les importas, te reemplazaron. Maldición. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que nada? ¿Pongo tu vida en peligro y dices que no pasó nada? Jefe, tienes idea de lo que es el descontrol. ¿Sí? No nos apagamos de repente. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Nos morimos de tanto pensar, literalmente. Ya vieron, por eso mejor yo no leo, cabrón. Y si pasa de todos modos. Imagínate que me muera de tanto leer o pensar. No, no, güey. No, 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 olvídalo. Alabreo. Mejor vivo así, güey. Sí, comandante. Alaputo. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? No sé. ¿Qué madre te quitó vida, güey? No mames. Tú estás de la verga, güey. Por arte de magia te empiezas a morir. Dice que agarramos munición abajo. ¿Qué pedo? Ah, snipers. Sniper. Sniper, deja la parte. Deja la parte. Primera. ¿Dónde está el sniper, güey? A la verga, a los costados del barco te iba a decir. Güey. Pero si estaba... Fui a donde me señalaba la cochinada esta, güey, y ya no hay nada. Del otro lado, Raúl. Del otro lado. Solo que tú hayas agarrado el que yo iba a agarrar, ¿por qué? Está. Acá está. Ah, sí, agarraste el que yo iba a agarrar, maldito. ¿Tengo la culpa? No. ¿Y ahora qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Pues a patas, papá. Ah, esa es la verga. Objetivo. Ah, sí, aquí hay más snipers en el suelo, güey. Ahí está. Pero mi pregunta es, ¿quién tiró esas cápsulas con armas? ¿Quién? Porque aquí en el cielo no hay nadie. Pues las Infinity, los Pelican, güey. ¿Y a qué horas pasó un pinche Pelican, güey? No sé, por allá soñaba yo las cápsulas. Jódete, cabrón. Primer headshot. No desperdicies tus balas. Ah, la verga. No desperdicies las balas con ese, con los de escudo, güey. Acá hay otro sniper. Yo tengo munición de sniper llena. Ay, dos por uno, llame ya. Ven para acá, baby. Chiqui Drácula. Ah, este me escapó. Ay, güey, la madre. ¿Qué pedo, güey? Ese, es inmortal. Muérete, cabrón. Bueno, si le atinaras a una parte mortal, se moriría él, güey. No, güey. Es un dios, es un guerrero maya, ese, verga. Guerrero maya. Que me está lagueando esta puta madre, cabrón. A ver. A la, estoy en rojo, cabrón. Tirando a morado ya. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece o qué? Estoy en rojo, güey. ¿Tienes tirones? Pues un poquito. Ya servidores de mierda, señores. Ya saben, no se compren el Halo 4, mejor. Pues aquí, yo no estoy lo único que puedo jugar bien. Misteriosamente, yo puedo jugar bien. Es que eres gay, güey. A los gays les dan privilegios. No, a la verga. Ya de la tuve para que te estuve a la internet a un mega al menos, güey. Así es, el secreto Raúl fue revelado. Se pone 10 horas ahí a esperar que le suba un video de 2 mega. Ahí está, güey. Con esta super mega conexión, verga. Es un logro desbloqueado matar a alguien, cabrón. Y más con el sniper. Ya sé. Ten cuidado porque están llegando suicidas. A medico olor. Espérate, cabrón. Ahí voy una torretita arriba. ¿Dónde? No, no era una torretita. Era un chango que estaba ahí trepado en el techo, güey. Era uno de esos perros estúpidos. Sí, güey. Estúpidos, ¿verdad? Yo lo que no sé es estos vatos si se mueren, no se mueren. ¿Qué verga les pasa, güey? O sea, ahí está como que se desintegra, güey, ¿ve? Sí, sí, sí. Pero no sé cuándo les estoy pegando porque andan como si nada, güey. Sí, 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 sí. ¡Putas, Harry, puta! ¿Cuál es, peluzuka? El bananero soy yo. Me lleva la verga. Con esta lag no puedo matar a nadie. Aquí está el sato para defenderte. A la puta, güey. Le disparé de... O sea, a perder el gatillo como de entre... Hace media hora, güey. Y ya que se movió el vato ese, dispara acá. Dame el favor. A la madre, güey. Te creo. Ay, cabrón. Acá, puto. Ay, me violaron. Me violaron. Ya. Ya reviví. Ya te pueden matar, güey. ¿A dónde vas, perrito de mierda? Están lloviendo a pedazos. Abre la boca, Raúl. Cortan a Infinity. Entramos en estructura forerunner. Que verga contigo. Me metí pensando que no se iba a cerrar, güey. ¿Qué culpa tengo? Entra cortado. Pero coordenadas recibidas, Infinity. Tiene lag. La puta. Mira, ¿qué es eso? A ver, se debería llamar laglo 4, güey. Laglo 4. Entonces debería llamar la lek. No mamek. No ramek, güey. Buena vergui. Laglo 4. Y ahora, el 13 de noviembre, va a salir... ...Sol of Duty Black Lag 2, güey. Black Lag. Este elevador nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Qué pinches huevos, güey, puta. Como que se lo hacen a propósito, qué pedo, güey. Pura pinche lag. Podría ser una trampa. Ya sé. Lo dices como si hubiera otra posibilidad. Esta parte se me hace muy familiar a lo de Halo 1 en la sexta misión. Halo 2. No, Halo 1 igual. Verga, este verga es amigo. Se parece cuando llegas a la cámara del Halo 1, güey. Ajá, por eso. Y cuando vas a matar al Brut en Halo 2. Ah, sí, ya al final, ¿no? Ajá. Al Brutus, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Tartarus. Ándale, Tartarus. Tarta de queso. Tartarus de queso. Hemos llegado a las coordenadas. Parece que este es el sitio. 360. Woo. 360. ¿Ya viste lo que está acá atrás? Ah, ¿qué cosa? Te gané. Ja. A la verga. Púchale, púchale. Me maté. Por Troya. Ja, ja, ja. Imbécil. ¿Por qué te caíste, güey? No puedo vivir sin ti. No, esta es la verga. No seas mamón, güey. Yo me caí porque me pasé de largo, güey. El salto que di fue de más. ¿Es para allá, güey? ¿Es para acá? Para acá, güey. Esta verga, güey. Lo que es que te pones a saltar, güey. No, es que, o sea, ya había dejado de saltar nada más que, nada más que este, había, ¿cómo se llama? Una basecita ahí y quería llegar. Oye, verga, tú me estás haciendo esa armada. Cuidado, te disparan, güey. Cuidado. Escúchale el botón. Ya. ¿Qué dice la zorra esta que va a disparar unos cañones, no? Sí. Cortana. 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 Puta. Verga, güey. Ya me chingué aquí. Solamente matando me puedo llegar hasta arriba, güey. Acá, güey, ven. Ah, no, ahí está. A ver, espérate, ya. Parece que ya voy saltando. ¿Cuánto que hay? Hay una terminal escondida. Ahí está. Ya, hay que regresarnos, ¿no? No. Hay terminal aquí, güey, si anduve por abajo. Muchas navecitas. El 3, 4, 3. Y el T-T-T-T-O-R. Oye, verga, tenías mochila y saltaste. Lo sé, güey. Hasta ahorita me vine a dar cuenta, güey. A la verga. Y te caíste y también tenías mochila, güey. A la verga. Ya sabes que soy un experto yo en esta clase de magia, güey. Nada. Mira. Ay, cabrón. Mira, salimos por donde salen esas madres de Halo 3. ¿Qué cosa? Los sentinelas. Mira. ¿Qué pedo es un anillo, güey? Shhh. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaba la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan está en peligro. El didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. Se va. Busca. El compositor. Un dispositivo que le permitirá por fin contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Ustedes. 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 Ustedes.